Quintero por el empate, Quintero al arco, el rebote, arriba está Ojo con Velasco, no viene el centro, atención, al área el tiro, uy que se abraza gol En la aparición de Mosquera, ya quedó la pelota, ya iremos con José, permítame porque vamos Que era la impulsa, a ver con Quintero, Quintero que viene en el mano a mano Resulta para conectar Mosquera, la bola, al fondo de la par El centro, arriba, me apayó, cabezazo, nos queda gol Y le queda a Vladimir, Marín con el centro, va al área para Erner, cabezazo de Diego Armando Cabezazo Mosquera, gol No hay nada, Restrepo lo hace bien, uy que pase para Javier Calle, centro el primero, gol Y por el reino, gol